Hola niños, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar una nueva manualidad, específicamente va a ser una manualidad para celebrar un día tan importante como lo es el Día del Padre. De igual manera, como lo hicimos con el Día de la Madre, vamos a devolverle a nuestros padres algo de todo lo que ellos hacen por nosotros diariamente y qué mejor que por medio de una manualidad nosotros podamos demostrarle todos nuestros sentimientos, nuestro amor, cariño y aprecio que tenemos hacia ellos. La manualidad puede ser para nuestros padres, puede ser para un nuestro abuelito o para un nuestro tío, a quien ustedes quieran darse. Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestra manualidad son papel foamy con brillantina, no necesariamente tiene que ser con brillantina, si no tenemos la posibilidad o no tenemos a nuestro alcance el papel foamy con brillantina, podemos utilizar del papel foamy normal, papel construcción para el fondo de nuestra manualidad y algunos materiales que tenemos a nuestro alcance en casa. Vamos a iniciar con nuestro portarretratos, para eso ustedes deben de tener los moldes que se enviaron de forma PDF, cortarlos en los diferentes colores de foamy que ustedes deseen utilizar. Yo acá ya tengo todos los materiales a utilizar que van a ser con frío, puede ser en barra también, lápiz, regla, tijera, los moldes que ya los tengo recortados y la fotografía de nuestro papá, tío o abuelo. Vamos a iniciar entonces, vamos a comenzar a decorar nuestro portarretrato. Esta cinta va a ser el cuello de la camisa, entonces vamos vamos a colocar acá, le vamos a echar silicón, para que quede bien pegadito. Vemos que nos quede casi del mismo tamaño. Vamos a presionar bien para que pegue nuestro cuello. Presionamos bien. Cuando nosotros veamos que ya está bien pegadito, le vamos a colocar también silicón en esta parte de acá y lo vamos a pegar. Vamos a pegar este lado. Vemos que nos queda el centro. listo. Vamos a colocarle también silicón a nuestras mangas y las vamos a pegar de este lado. ya tenemos ahí. Ya tengo acá yo pegado mi corazón, los corazones, los hechos también y lo pego en el extremo. que tengo ahí. Ahora voy a colocar papá. Ustedes pueden colocar papá en el lugar donde ustedes consideren que se va a ver muy bonito. En este caso yo lo voy a colocar en este lado, para que nos quede muy bien. entonces vamos a poner el cable y se vamos a meter en el cable en el cable de la tabla. vamos a ver muy bonito. 6.2.3 g de pente quidones, para que nos quede bien. 6.4 g de pente que nos quede bien. 5.5 g de pente que nos quede pues a la ahora. Ya tenemos ahí nuestro marco decorado. Ahora bien, ustedes deben de conseguir una hoja, puede ser arcoiris o de otro tipo de material, pero que sea un poco gruesa y deben de cortarlo también al tamaño del marco. Este nos va a servir para poder pegarlo en la parte de atrás. Entonces le vamos a echar goma solamente a estas tres partes. En esta parte no le vamos a colocar nada de goma. Acá le vamos a echar goma así en la parte de arriba para que cuando ingresemos nuestra fotografía no se nos corra muy abajo. Ahora vamos a colocar nuestra fotografía. Ustedes le pueden colocar aquí en esta parte de atrás, le pueden colocar un poquito, unas gotitas nada más de sílico para dejarla reforzar y así no se nos va a mover. Ahora bien, vamos a necesitar de una tira, de un papel de los que nos haya sobrado, de los que utilizamos. Vamos a cortar una tira nada más para realizar el colgador. Y le vamos a hacer de esta forma. Ahora le echamos un poquito de silicón. Presionamos bien para que esté pegado. Ya que nosotros verifiquemos que esté pegadito, le vamos a echar también silicón acá. Y lo colocamos en esta parte. Presionamos, presionamos bien. Y ahora sí, ya tenemos listo nuestro portarretrato. ¡Gracias! 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 Gracias.